¡Sus pegas de primeras! ¡Sus pegas de primeras! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Bajo! ¡Dos, dos, dos, tres! ¡Bajo! 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 ¡Corre! ¡Corrido! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Vuelve! 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 ¡Cerca, acerca, Náñez! ¡Que no se asciiden! ¡Que no se asciiden! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!